Vamos a continuar estudiando Mateo capítulo 21 versículo 33 y aquí habla hermano de una parábola de los labradores malvados. Si usted se recuerda la semana anterior estuvimos hablando acerca de las parábolas, de una de las parábolas que el Señor mencionó en este mismo capítulo acerca de los dos hijos donde el Señor estaba respondiendo con una pregunta a los que estaban cuestionando su autoridad. Y ahora hay algo muy importante en esta parábola de los labradores malvados porque tiene mucho que ver o hace referencia acerca de lo que es la gracia y el amor de Dios y la salvación que a veces nosotros no entendemos lo importante que es, por eso en este libro de Mateo específicamente en el capítulo 21 nos muestra el carácter del Señor ¿Y sabe cuál es el carácter que tiene Jesús? Que no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Amén hermanos. Diferente a nosotros, nosotros somos muy variables, a veces queremos, a veces no queremos, a veces tenemos aquel deseo de buscar de Dios y a veces hermanos no queremos, a veces simplemente nos gana el desánimo, el cansancio, pero Jesucristo fue el mismo y no ha cambiado hasta el día de hoy ni va a cambiar, por eso estamos aquí confiando que Él va a obrar en medio de nosotros. Entonces, es importante porque Él estaba enseñando algo, nos estaba dando a conocer algo en medio de muchas personas y más que todo de aquellos hermanos que de una u otra manera eran hipócritas y Él mismo lo denunciaba. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 21 versículo 33, vamos a leer hasta el versículo 37, dice así la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así Oíd otra parábola, lo tiene, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Enviaron de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y sabe, cuando leemos esta parábola, porque es parte de lo que el Señor está mencionando, es la muestra evidente que nosotros podemos encontrar que no apreciamos la bondad de Dios. Porque yo quiero que nosotros visualicemos esta parábola, cómo el Señor está narrando esta parábola y nos está mostrando cómo Él fue tan bueno, porque dice que Él tenía, póngale así para que nosotros lo visualicemos, hermano, tenía un campo, que a ustedes le den un terreno, un lugar, y todavía se lo den ya todo preparado, solo para que usted lo cuide y que pueda obtener esos frutos. Y luego llegue el dueño y diga, mire, te dejé todo listo, solo lo único que tiene que hacer es cuidar ese lugar y el Señor iba a dar su pago por esos frutos. Hermano, ahí vemos en esa parábola cómo las personas, y específicamente los que Él había delegado, aquellos que eran los que se encargaban de la parte espiritual del pueblo, se habían descuidado. Entonces, ahí podemos ver que algo muy importante cuando leemos esta parábola que lo relaciona con el reino de los cielos. Y nadie va a poder entrar a ese reino sin arrepentimiento y sin tener sus manos, si tiene las manos sucias. Vemos ahí cómo el Señor habla acerca de ese amor que tiene, porque imagínense, ¿qué haríamos nosotros? ¿A quién le han delegado algo que lo cuide, que lo mantenga hasta que regrese? Y eso es bien similar a como muchas veces a nosotros nos ha pasado. Quizás alguno de nosotros, yo no sé usted, pero de repente usted está aquí y mandó a construir una casa en su país. ¿Alguien se la está cuidando? ¿Sí o no? Y usted haciéndose los bigotes, que tiene su casa bien bonita, bien pintada, le dijeron, mira, fíjate que vamos a poner... Y usted piso y manda a ponerle usted hasta como el estilo de acá. Y según, y mandame foto y video, porque ahora todo es bien fácil. Y usted llega a ese lugar y se da cuenta de que su casa, todo lo que usted invirtió, está destruido. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Cómo se sintiera? ¿Qué reacción tuviera si eso le hubiese pasado o le pasara? Es como aquel que tiene un lugar y lo renta. Y lo renta porque obtiene un beneficio, pero cuando se lo devuelven, usted sabe que lo tiene que reconstruir, cambiarle baño, cambiarle piso, hermano, volverlo a pintar y arreglar todo lo que le quebraron. ¿Cómo se siente el dueño? Enojado, decepcionado y más si fue alguien que usted apreciaba. Porque fíjese que cuando leemos esa parábola, es muy importante porque el Señor se la delega a esos labradores, a los cuales les da la confianza y les entrega lo que les pertenece, como que si ellos iban a ser los dueños. Hermano, el Señor habla acerca de la nación de Israel. Esa viña era el pueblo y esos labradores eran a esos maestros fariseos a los cuales Él había delegado. Recuerde algo, ellos eran la autoridad espiritual del pueblo, de la nación. Ellos eran los que intercedían delante del Señor. Ellos eran los que mantenían una relación espiritual delante de Dios. Nadie, hermano, iba a presentar los pecados si no eran los sacerdotes. A ellos les había dado la viña, a ellos les había dado la nación. Entonces, encontramos esos elementos que el dueño de la casa es Dios. Y así es Dios con nosotros. Por eso Él da esa parábola, para que nosotros podamos entender cómo Dios está obrando en medio de nosotros. Dios a nosotros nos ha dado, hermano, una viña. Cada uno de nosotros el día de hoy, Dios nos ha dado una viña. La obra de Dios es de Él. Y a veces pensamos que es nuestra. A veces las cosas que hacemos, creemos que la hacemos para nosotros. Y no entendemos que Dios simplemente nos ha dado una viña para que nosotros podamos cuidarla, guardarla y podamos dar fruto. Y el reino de los cielos es de la misma manera. Por eso es importante que entendamos esto. Mire lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 1. Dice así. Mire cómo lo presenta el profeta. Y esto era una palabra profética. El Señor estaba trayendo esta parábola con relación a lo que el profeta Isaías había hablado. Dice así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio, hermano? Uvas silvestres. Era algo que no tenía que pasar porque Dios había preparado todo. Y mire que esta es la relación que el Señor les da a ellos que conocían las escrituras acerca de esta parábola de la viña. Entonces, vemos claramente que esos labradores eran esos líderes de Israel. Y a veces, hermano, esto es algo muy importante porque todo se relaciona con nosotros. Todo se va a relacionar con nosotros. En ese mismo pasaje que leímos, habla acerca de los siervos. ¿Y usted sabe quiénes son los siervos? En aquel tiempo, cuando el Señor hablaba de esta parábola, hablaba de todos aquellos hombres que habían hablado al pueblo para que rectificaran. Esos siervos eran los profetas, los antiguos profetas, que iban y denunciaban delante del pueblo todos los pecados que hacían. Pero entre más ellos denunciaban, más endurecía el corazón de la gente. Y eso es bien similar a nosotros. Cuando más se nos dicen que hay cosas que no están bien en nuestra vida, lo que hacemos es enojarnos, es molestarnos y no cambiar nuestro camino. Por eso, en ese pasaje de Isaías, él claramente está diciendo de que en esa viña esperaba uvas. ¿Y qué salieron, hermano? Uvas silvestres. Entonces, póngase a pensar, ¿cómo le sale un cristiano? El Señor espera de que hayan buenos cristianos. ¿Y le salen cristianos? Silvestres, no, salvajes. No le salen los cristianos que deben de salir. Sale lo contrario. Y es algo, hermanos, que no es congruente. Porque el árbol bueno da buenos frutos. Entonces, el Señor cuando habla acerca de que, fíjese que el dueño de esa viña preparó la tierra, dice, la limpió. ¿Cuántos han trabajado en el campo aquí? ¿Verdad? Es un trabajar, hermanos. Preparar la tierra para sembrar. Y cuando la siembra, tiene que poner algo, porque si no, hermano, se lo come cualquier otro animal. Cualquier cosa se lo va a comer. Hay gente aquí que todavía siembra tomates. Si tiene casa grande, pues hágalo. Pero ahí las ardillas y todo, ahí van a comer. Esos felices, panzones, bien vegetales. Usted está, pero tiene que poner algo, si no le llegan a comer lo que usted siembra. Hermano, por eso él especifica que esa viña, él la preparó, él la acercó. Para que ellos simplemente tuvieran cuidado. Es interesante todo esto porque, hermano, muchas veces el Señor va a limpiar nuestras vidas. Cuando Él dice que limpia esa viña, quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiar nuestro interior. Y para limpiar, a veces tiene que rapar, hermano. Tiene que pegar una buena chapeada, dicen allá en mi país. Yo no sé usted si se entiende la de la chapeada. Tiene que pegar. Mire, hermano, limpiar un terreno que está todo lleno de montes es un trabajo. Pues es que usted solo paga a la landscaping company. O le toca a usted ir a hacer eso. Ahí yo he visto en lugares que la gente tiene, hermano, cosa para podar. Tiene el tractorcito, tiene el guir, tiene esto. Y le paga la compañía para que le vaya a cortar la grama. Porque cuando sale, me imagino, a su casa, bueno, yo no tengo casa, pero yo me imagino que cuando sale, dice, ay, no, qué montón de trabajo. Mejor le pago. Porque toma trabajo. Entonces, el Señor nos hace esa descripción de este pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser, hermano, los mayordomos de esa viña. Y esa viña comienza con nuestra vida. El Señor hacía referencia acerca de ellos, que eran la autoridad religiosa del pueblo de Israel, a quienes les preparó todo, donde les dio las leyes, les dio los mandamientos, les dio cómo tenían que regirse, les dio, hermano, todo lo que le agradaba y todo lo que no le agradaba. Y ellos simplemente tenían que ser obedientes, no tenían que hacer nada propio. Ellos simplemente tenían que cuidar de que esas personas fueran instruidas correctamente, tal y como el Señor los había puesto a ellos. Entonces, ahí el Señor los está confrontando y está haciendo esa referencia para el reino de los cielos. ¿Cómo Dios quiere realmente que esté esa viña? Amén. Por eso dice en el versículo 33, Dios, hermano, les había confiado a esos labradores. Dios les confió a ellos. Y mire, yo le voy a decir algo, no hay cosa más difícil que Dios te confíe personalmente. Las personas le pueden confiar a usted que cuide algo, algo material, cualquier cosa en el trabajo que usted desempeña, pero yo le voy a decir algo, si usted está cuidando cosas materiales, ya sean mesas, sillas, oficinas, si usted hace algo malo, eso no le va a hablar, no le va a reclamar, usted puede patear, no está el jefe, le pega una patada, una silla, una mesa, le empuja, tira el vacuum, ese vacuum, no le va a decir nada, pero maltrate a una persona, Dios guarde, hermano, no ha terminado usted cuando a esa persona se lo regresa, trata mal a alguien, esa persona va a reaccionar de esa forma. Es bien importante porque el Señor le estaba entregando a ellos que guiaran a personas, que guiaran al pueblo. Entonces es interesante todo esto porque así obra a Dios y así nos está hablando a través de esta parábola. Dice el versículo 34, 34 perdón, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, enviarlos a sus siervos, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Todas las cosas en el Señor de una u otra manera, tarde o temprano, Él va a demandar qué hemos hecho con lo que nos ha dado. Porque eso fue lo que el Señor está diciéndoles aquí. ¿Qué han hecho ustedes desde el momento que fueron instituidos por el mismo Señor como la autoridad espiritual, como los que regían lo que era la sociedad? Porque algo que deben entender que allí no eran partidos políticos o gobiernos seculares. Ellos gobernaban básicamente al pueblo. Ellos tenían un sistema de gobierno que dependía totalmente de ellos, de Dios y ellos, porque Dios los había puesto. Entonces, el Señor viene delante de ellos ahora a pedirle cuentas. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a decir al Señor cuando nos pida cuentas por lo que nos ha dado? ¿Cuando nos pida cuentas por nuestra vida? ¿Cuando nos pida cuentas por nuestra familia? ¿Qué cree usted que le va a decir? De repente, y podemos reaccionar como reaccionaron a estos labradores? Mire, hermano, es algo muy serio lo que el Señor les está diciendo en esta parábola porque dice, y cuando se acercó el tiempo, en el versículo 34, el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Versículo 37, vamos a leer el versículo 37. Finalmente, miren lo que dice, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Después que envió a esos siervos, a los primeros no los recibieron y volvió a enviar a otros, hermano. ¿Y cuál era la solución? Dice, si los matamos, ahí se acabó el problema. Como que el Señor no va a descansar para pedir lo que a Él le pertenece. Como que Dios se va a conformar con las cosas solo porque nosotros decimos hasta aquí, Dios no obra de esa manera. Dios, hermano, siempre va a buscar, por eso le dije al principio que Dios no cambia y el carácter de Dios no cambia. Porque, ¿qué hubiésemos hecho nosotros cuando alguien nos paga mal en algo quizás que desarrolla o que nos pertenece? ¿A cuántos de ustedes quizás que son trabajadores o que son dueños de algún negocio o tiene trabajadores y hace algo malo? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? Ah, ganas de vengarnos, ¿verdad? Pero este me la paga por ladrón. ¿Por qué este me la hace aquí? ¿Verdad que sí? Mire cómo el Señor reaccionó para estos labradores que mataron a los siervos que Él había mandado a pedir algo que no era de Él? No. Lo que vemos ahí que el Señor pide lo que le pertenece. Dios pide frutos, hermano, que Él sabe que deberíamos de haber dado en esa viña. Dios no nos va a pedir algo, Dios no le va a pedir, hermano, por los frutos de otro porque usted es la viña, Dios le va a pedir los frutos de su viña. Dios no me va a preguntar a mí por la viña de ustedes si acaso Dios, ¿me entiende? Hay algo que me puede pedir, me va a decir, bueno, ¿y qué fue lo que tú les diste a ellos? Pero Dios no me va a preguntar y mira, y fíjate que ¿por qué fulano anda pecando vos? Yo, yo, yo no sé. Me voy a volver como Adán y a Eva. Yo no sé, señor. Anda, pregúntale. No, hermanos, Dios nos pide a nosotros cuenta por nuestras cosas. Entonces, vemos ahí que estos labradores, ahora está entendiendo que eran esos fariseos, esos maestros, no tuvieron respeto por Jesús. En ese mismo capítulo ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. Jesús venía a pedir lo que le pertenecía al Padre desde el principio. A ellos se los había delegado, a ellos se los había entregado, pero ellos no habían obrado bien. O sea, que en esa viña habían dado uvas silvestres. Por eso, hermano, es muy importante todo esto para que entendamos la relación y por qué el Señor estaba dando esta parábola. Dice el versículo 38, dice, más los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora entiende cómo el Señor estaba profetizándoles lo que iba a pasar con él. Porque aquí, hermano, en esta parábola, él estaba, recuerde algo, estaba en esa semana donde iba a ir a la cruz del Calvario. Todavía no había ido a la cruz. Estaba en esos días, hermano. Muchos historiadores dicen que estaba quizás en el día martes. Por esos días estaba. De la Semana Santa, usted más o menos tiene que formarse una idea antes de ir a la cruz. Él estaba en esos días y estaba visualizándoles y haciéndoles saber lo que iba a pasar. Por eso, hermano, cuando Jesús apareció y enseñaba lo que enseñaba, sabía que los frutos que iba a dar eran buenos frutos. Porque los frutos que habían dado ellos al pueblo no eran los que el Señor esperaba. Amén. Ahora, nosotros fácilmente también podemos pensar de esa manera. Podemos matar a Jesús. Usted sabe eso. Nosotros podemos sacar a Jesús de nuestra vida. ¿Qué era lo que confrontaba no le gustaba a los religiosos de ese tiempo que él le dijera al pueblo las cosas correctas que debían de hacer y las cosas incorrectas que ellos estaban haciendo? Estaba denunciando las cosas que no estaban bien. Y a veces nos puede pasar a nosotros cuando Dios nos habla y nos dice que hay cosas en nuestra vida que debe de cambiar, no nos gusta. Y nos enojamos, hermano, con aquel que nos lo dice. O sea, así como ellos mataron a esos siervos, así venimos a ser nosotros cuando alguien nos dice que algo no está bien, que no está bien la vida que estamos llevando. Porque al final de todo, Dios va a demandar frutos. Todos los frutos que nosotros podemos dar le pertenecen al Señor. nosotros solo venimos a ser esos mayordomos. Amén. Que Dios simplemente ha depositado esa confianza para que podamos ser administradores de lo que le pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el versículo 39? Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Así como aconteció con Jesús. Pero vean Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice así. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobrevivir sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Le voy a una pregunta. ¿Qué haría usted si le mataran un hijo? Yo sé que nadie quiere, nadie de nosotros quisiéramos que nos pasara eso. Pero, ¿qué haríamos? Yo tuve un compañero de trabajo cristiano hace años. Me quedé sorprendido con lo que él compartió. Me dice él, este, mira, me dice, yo soy cristiano, pero te voy a contar algo. Ajá, contá. Yo, me dice, le pegué un balazo a un hombre allá en mi país. ¿Por qué, oh? Me dice, porque abusó de mi hija. Y yo, me dice, aunque era cristiano, pero yo no podía permitir eso. Y yo le pegué un tiro. Oiga, yo, hay cosas que me sorprenden que la gente me dice. Pero él me dijo que se lo merecía por lo que le había pasado. Oiga, o sea, oiga, un cristiano me estaba diciendo eso. Yo dije, este no es cristiano. Eso es lo primero que yo pensé, ¿verdad? Ahora yo no sé qué pensará usted, pero yo digo que no. Hermanos, eso lo demuestra el amor de Dios. Porque fíjese que cuando nosotros entendemos la escritura y más adelante lo veremos, cuando él va a la cruz del Calvario, todos aquellos a los que Dios le había hecho bien también gritaban crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no llenó las expectativas de lo que ellos esperaban. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Aquel revolucionario que sacara del poder al imperio romano y les diera libertad. Porque ellos estaban siendo esclavos de los romanos. Ellos tenían un gobierno pero seguían, hermanos, dependiendo del gobierno que los tenía, que eran los romanos. Y ellos miraban en Jesucristo aquel que los iba a liberar, aquel revolucionario que iba a romper ese estatus que los mantenía. Y cuando Jesucristo mostró que el reino que él iba a establecer era un reino espiritual, ya no les gustó. Entonces ellos se fueron en contra de Jesús. Vemos ahí claramente que aquellos hermanos que hablaron o gritaron en contra de Jesús son aquellos mismos que lo enviaron a la cruz y lo mataron. Por eso, hermanos, debemos de tener claro que Dios no nos va a pedir cuentas por otro, sino por lo de nosotros. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Adán o a Eva. Ay, por Adán es que trabajamos. Ay, por Eva esto. Hermano, no le eches la culpa a Adán ni a Eva. Usted es responsable de sus actos. El Señor claramente en ese pasaje de Éxodo y lo estudiamos, cuando dice, a usted no puede decir por su, ay, es que yo soy así por mi papá. Cuentos, hermano, ya está viejo, mañoso, arréglese, pídale perdón a Dios y no le esté echando la culpa a su papá y a su mamá. Ay, amén. Le dije eso para que se despertara. Déselo más fuerte, hermano. No, es una broma lo que le dije, hermano, pero muchas veces nosotros, esa es una de las excusas que a veces ponemos de la vida que tuvimos. Hermano, ya estamos adultos, conocemos a Cristo y podemos cambiar nuestra vida. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice en esa palabra que no va a dar por inocente al culpable. No hay ninguna justificación, no había ninguna justificación para ellos, para los que eran esos labradores, esos maestros religiosos que habían enseñado mal al pueblo. Por eso, Dios no cambia, sigue siendo el mismo Dios paciente de generación en generación. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros para venir a Cristo? Eso es algo que debemos de preguntarnos, quizás vinimos desde la primera vez que Dios nos tocó, pero hay personas que les ha tocado, hermano, mucho tiempo para poder aceptar al Señor y Dios ha sido paciente. Por eso, nosotros debemos de reconocer el amor de Dios, cuánta paciencia nos ha tenido. Ahí en Mateo 21.40, mire lo que dice la palabra. Y cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras las piedras que, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sabe qué es lo que nosotros podríamos haber pensado? No, el Señor solo va a ir contra ellos, no. Dios claramente dice ahí que aquel que no se arrepienta pues va a tener su pago, ya tiene su pago. Hermanos, a veces las personas tienen este pensamiento, creen que Dios es el que manda al infierno a la gente y no es así. La gente se va al infierno sola y desde el momento dice su palabra que aquel que no lo acepta lo rechaza ya está condenado. Entonces la gente cuestiona a Dios, a un creyente dice, ¿y cómo puede ser Dios tan malo? ¿Por qué Dios permite eso? No, por la maldad del hombre. Si Dios, hermano, diseñó todo para que viviéramos bien, para que nuestra vida diera buenos frutos y en este mundo realmente pudiéramos disfrutar de todo lo que Él había preparado, pero ha sido nuestra maldad la que ha hecho que las cosas se hayan distorsionado. Entonces, vemos ahí que el Señor dice ahí, a los malos destruirá sin misericordia y ¿qué hará? Hermano, Dios siempre se va a encargar de tener cuidado de su viña. Dios tiene cuidado de lo que Él ya tiene predestinado para nuestra vida, para su pueblo, para usted y para mí, los que somos su iglesia. Por eso dice que Él va a enviar esos labradores que realmente puedan dar frutos cuando los siervos les llame y les diga, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Por eso, hermano, Dios va a dar pago en el tiempo. Todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas, vamos a tener que darle cuentas al Señor. Todo lo que hagamos en esta tierra le vamos a dar cuentas a Él. Otros hermanos si no aceptan a Cristo tienen la condenación eterna, pero aquellos que estamos en la gracia, hermano, el Señor aún así nos va a llamar a cuenta para saber qué hicimos con esa salvación que nos entregó, que nos dio aquí en la tierra. Unos hermanos recibirán galardones si la misma palabra lo dice, lo que pasa es que nosotros limitamos a Dios, nosotros dejamos a Dios como con esto, entonces por eso encuentra gente que dice, Dios me salvó, gracias a Dios que yo soy salvo. Pero yo siempre le digo a la gente para que Dios te salvó, para que te quedes así en la condición en la que estás, no, Dios nos salvó porque dice su palabra que quiere que seamos luz del mundo, sal de la tierra, para eso Dios nos salvó, Dios no nos salvó solo para que digamos que somos salvos, no hermanos, entonces ahí el Señor claramente está diciendo que la piedra, escuche, que era Jesucristo, ahora viene a ser, dice, cabeza de ángulo, quien es el que sostiene la iglesia es el Señor, la iglesia es de Jesucristo y todo tiene que girar alrededor de Él, de Él hermano, por eso Él es la cabeza de la iglesia y Él es el fundamento, nosotros no vamos a poder hacer nada, por eso la gente ve la iglesia como el changarro propio, como su compañía y la gente lo ve de esa manera y no es así, la iglesia es del Señor y por ser del Señor hay que hacer lo que Él manda que hay que hacer, amén, no hacer las cosas que uno quiere, ay no a mí me gusta esto, vamos a hacer lo otro, no, es lo que la Biblia dice y nos permite para que nosotros no podamos gozar, Salmo 51, uno dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, sabe, qué lindo este pasaje de Salmos, porque lo que estamos haciendo es apelando a la misericordia de Dios y qué es la misericordia, es no recibir lo que nos merecemos, hermano, es ceder el derecho de tomar venganza por algo indebido que nos hicieron, eso es misericordia y a veces nosotros decimos, ay Dios tiene misericordia, misericordia de mí, si tiene misericordia hermano, porque muchas veces a Drede le fallamos y Dios es paciente y amoroso y ahí dice que él borra nuestras rebeliones, ¿cuándo Dios borra nuestros pecados? ¿cuándo nos arrepentimos? Ahora, volvamos a lo que pasaba en esa parábola, esos labradores cuando llegaron los siervos a pedirle los frutos del Padre, lo que hicieron fue matarlos, ellos nos dijeron, mira, fíjate que nos, se nos echaron a perder, no los cuidamos, decíle al dueño que nos dé otro chance, no, lo primero que dijeron, matarlos, mandó a otros, igual, y así pasaba con cada uno de los profetas que Dios mandaba para que hablara al pueblo, lo que ellos querían era hacer su voluntad y no la voluntad que Dios tenía para el pueblo, no se arrepintieron, aún estando Jesucristo que era el hijo, por eso la parábola dice voy a enviar a mi hijo y a este lo van a mantener con vida, ni aún a él hermanos, entonces a veces así somos, a veces nosotros somos corregidos por alguien y no le paramos bola, luego nos dice alguien y mucho menos, ahora con Dios mismo nos terminamos metiendo, así viene trabajando cuando nosotros no entendemos el propósito que él tiene para nuestras vidas, amén, por eso él le dice ahí en el versículo 42, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, el Señor hace todas esas cosas, Jesucristo es el único que puede hacer todas esas cosas y ahí es donde se refiere a la liberación de Israel, cómo Israel fue libre, es algo que debemos de pensar, cómo fue obtenida la libertad de Israel, fue a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, aunque ellos todavía no lo reconocen, Dios los hizo libres a ellos y a nosotros, fue por ese sacrificio que el Dios se obtuvo la libertad, pero todavía nosotros no lo valoramos hermano, esa piedra de angular es la salvación, en Hechos 4.10 dice la palabra, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, mire como como Pedro hermano los confronta, como Pedro claramente dice ustedes lo crucificaron, ustedes lo enviaron a la cruz, pero Dios pagó esa maldad con amor y aún podemos ver que Dios obra en nuestras vidas hermano y nosotros no actuamos de la manera que deberíamos de actuar delante de él, por eso el Señor habla acerca del juicio final y yo quiero decirle que todo todo gira alrededor de Jesucristo y el final de los últimos tiempos y en eso debemos nosotros de meditar que es lo que va a pasar en esos últimos tiempos, que va a pasar con mi vida, que es lo que Dios ve en mi cuando Dios me pide cuentas que yo le voy a decir hermanos, que le puedo decir yo a él, puedo encontrar alguna justificación, no voy a encontrar ninguna, por eso hay que ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios para nuestras vidas, no olvidemos que a través de esa gracia es que usted y yo estamos aquí, yo no sé si usted ha cambiado su vida hermanos, pero Dios nos llama que nosotros podamos dar frutos, Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta de que frutos nosotros estamos dando, que le vamos a decir a él, porque eso es lo que el Señor vino, él vino hermano a cumplir lo que había sido escrito, porque de antemano sabía que esos labradores estaban sacando, estaban obteniendo uvas silvestres y no la clase de fruto que él esperaba, y ya para finalizar quiero que podamos leer en el versículo, en Romanos 2.3 dice la palabra en Romanos 2.3 dice así ¿y piensas en esto o hombre tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿lo encontró? ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía ¿a qué hermano? al arrepentimiento. yo no sé si usted se ha detenido a pensar acerca del arrepentimiento hay gente que no se arrepiente hay gente que escucha la palabra del Señor una y otra vez y no siente nada hay un problema que necesita ser resuelto por eso hermanos a pesar de todo a pesar de todas las situaciones que nosotros podamos estar pasando tengamos un corazón sensible y nos podamos arrepentir el Señor lleva esta parábola dando una muestra acerca de lo que es el reino de los cielos de la gracia de Él y como los los labradores de este de esta viña que eran los religiosos que guiaban al pueblo para que vivieran en santidad delante de Dios no estaban haciendo lo correcto delante de Él y como el Señor nos mirará será que Dios nos puede decir esta parábola a nosotros acerca de esos labradores malvados ahí donde está cierre sus ojos por favor y aquí ¡Gracias!